Hace esto si quieres volver tu música a viral Estos pibas acaban de pegar un video con más de 3.7 millones de reproducciones Si vos te fijás han estado clavando videos hace como 9 meses Y no los ve nadie, no se los ve nadie pero los tipos no bajaron los brazos y le siguieron dando La mayoría de los músicos son muy pajeros y quieren resultados rápidos, hacerse ricos y famosos No sé qué mierda con un videíto choto en TikTok Lo que hay que hacer es lo que han hecho ellos Miran 9 meses poniendo videos incluso con no se los veía nadie Y siguieron y siguieron y ahí tienen su premio 3.7 millones de reproducciones Escuchemos ahora la canción La canción la government would take away all our money Alright, here we go First job at 17 Trying to make enough to buy her dreams Looked down at the money I made The government took it all away So I crashed my car on the corner Struck a lighter I bought from the store there I shrugged my shoulders to the wind When I found out where my body was going I smoked my first cigarette Stressed it over politics Do we really know what's going on? Pre-tune men say you're not right Now I'm staying up all night Now I'm staying up all night Wondering Where did I go wrong? 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 Looking back at the good old days Not a single thing that I changed Gracias por ver el video.